Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Vinoglas, vidrio y aluminio ya tenemos terminado lo que es nuestros marcos ya esta curado perfectamente para que no tengamos problemas de las filtraciones de agua bien vamos a meter entonces ya nuestras hojas estamos del lado de afuera lo montamos bien en el riel hay que verlo en el riel y esta perfecto y vamos a meter la otra por esto ponemos lo que es el vidrio ponemos esta otra y vamos a hacer lo mismo y vamos y vamos y vamos se vea limpio y ahí lo tenemos este es el frijol y 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 No se corren las hojas Este otro lado Ahí está trae nuestro monstruo Chupale las hojas que no se corren Ahora Vamos a meterle lo que es el Vidrio Para que se quede ahí Este es el de 38 y medio Este es el Más chico Tenemos Laterales De arriba De abajo lo dejamos Agarramos nuestro vidrio Filtrazón Ya saben este No se llama El grueso es 6 milímetros Y siempre matando el fin Va a llevar casas de neopreno Lo que yo quiero Es que nos quede Voy a llevar casas de neopreno Yo quiero que nos quede así Para que metamos el vidrio Y lo llevemos así Medios armados Para que no estemos ahí Batallando de Donde colocamos nuestros vidrios Este vidrio El vinil Es pata del Pata de cochino Del 12 Vamos a dejar de más Porque se lo vamos a quitar No sé si ya Entendieron Lo que queremos hacer Esto ya quedó Ahora sí Ahora sí que así Nos fijas O Lo que tal vez Cortemos el otro vidrio De una vez Igual Mario Montemos el vidrio Y lo limpiamos Y lo limpiamos Acuérdense de matar el filón Y lo tenemos Le damos vuelta Y lo dejo Le damos vuelta Y lo dejamos Ahí está Se lo metemos Ahí nos queda Metemos los funkies nuevamente Nuestro otro lado Este Y lo mismo Vamos a puntear El medio No, es para quemamos el otro Es un medio Porque no es que no vamos a disparar Ya está activado, déjame ver más. Ahí está. Y aquí arreglamos más. Y le cortamos. Ahí lo tenemos. Eso es lo que quería que vieran, así los vamos a subir al transporte para llevarnos a la obra. Ahí pueden ver, ya está curado, así es como nos queda. Sale. De este lado lo mismo. Sale. Vamos a colocarles y ahorita van a ver cómo nos quedan. Vamos a ver si podemos sacar una foto para ver el resultado final. Dale. Vamos a lo que sigue.